Nuestro distrito escolar está comprometido con el éxito de cada estudiante y nos emociona ver cómo las escuelas, familias y educadores han trabajado en equipo durante los últimos meses para implementar el nuevo plan estratégico para la región 5. Muchas de las escuelas más históricas del condado de Knox están en la región 5 y el plan estratégico está diseñado para cerrar las brechas persistentes de rendimiento y proporcionar una visión clara para las escuelas de esta región. Un buen ejemplo es la escuela primaria Bell Morris, donde tuvimos la oportunidad de visitar esta semana. En su primer año como director, David Geier y su equipo han alentado a los estudiantes a subir de nivel y mejorar sus habilidades académicas un poco todos los días. Al igual que los videojuegos que se trabaja duro para alcanzar el siguiente nivel, a los estudiantes de Bell Morris se les anima a dar pequeños pasos todos los días, lo cual los llevará a un crecimiento académico a lo largo del año escolar. Los estudiantes se enfocan en el buen comportamiento y la disciplina utilizando las cuatro R's, respeto, responsabilidad propia, realizar sus tareas y obtener resultados. Estos pasos ya han demostrado progreso y reflejan el esfuerzo de todo el distrito escolar de combinar altas expectativas académicas con un sistema de apoyo sólido. De hecho, en toda la región 5 hemos visto mejor asistencia escolar y puntajes más altos en las evaluaciones universales EAMS Web y a la vez menos incidentes disciplinarios. A medida que avanzamos hacia las segundas nueve semanas de instrucción, los estudiantes están participando en un rico aprendizaje en la región 5 y en todo el distrito escolar. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que los estudiantes tengan éxito y estamos orgullosos de nuestros maestros, estudiantes y todo el personal escolar por su gran trabajo. Gracias a Bell Morris Elementary por la invitación a grabar este video mensaje en su escuela. Y como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del Condado de Knox.